Y de la segunda carga Puedes la tercera peligrosa Ojito con Nightmoon Estando bastante ahí a Domi Viene la tercera Dragon Slave La disrupción Creo que está muerto Parker se compromete bastante hermano Se compromete bastante Está muerto Parker ¿Por qué? Responde de buena manera Juega con Slatens Ojito con el daño También me lanza el tronco Pero no se sobrestiende bastante Llega también nuevamente Illich Va en por ahí a Domi Consigue la heal Y ahora van a ir Tal vez por otro más Creo que sí Viene el exorcismo Ojo con esto Spirit Siphon Lograr conectar Para dar un poco Como otra generación Mucha cantidad de daño De parte de Parker Cuidado con la avalancha El tos también es débil Recordemos Le lanza el troncaso encima Lacta que rey Pero también cae Parker A manos de MJC Gracias Blackpink Por esas 13 rosas Hermano Dios mío 17 más de Blackpink Mamita querida La agresión en la parte del río Excelente La combinación Muy buena Explotan dos jugadores ¿Qué pasó con Dimo Ascas? Perfecto lo que hace Slatens Va a entrar otra vez Viene la avalancha Qué excelente Lo que está haciendo Slatens Realmente una posición brutal Cómo habilita su equipo Mateo también está en la bolsa Se acerca Costa Bill Y el equipo de Kuye Se empieza a alzar Amigos míos Muere también Ahí Zagret De esa palabra Cuidado con Illich Intenta ya Domi Cuidado MJC Lo van a atrapar Quieren buscarse Para ir con Knight Pero también cuidado Con Darkmau Tiene que salir Force está lanzada Logran salvarlo finalmente Se prepara Costa Bill Activa también la BKB Cuidado con Parker Pero desde la parte trasera Cómo está golpeando Slatens No la cuenta Le sale Criticazo Está en la bolsa También ya Domi Oh Uno a uno El intercambio Se empiezan a replegar Pero cuidado que ahí Se empiezan a dividir También con la teamfight Son dos teamfights Pequeñas 3 a 12 3 a 1 El intercambio Consigue de buena manera Costa Bill Mega kill El daño Es bastante elevado De ese Sbeno Cuidado con Dark Mago Hay persecución El mismo pone la visión El mismo pone la visión encima Creo que disrupción Oh 4 bajas en contra de Huáscar Responden los Cuyes Se encuentra con Smog Esto puede ser totalmente peligroso Ahí va en transagre Parece Cuidado con Illich La posición va por la banda derecha También está cerca Slatens Se prepara A la contra ofensiva De conjunto De Cuyes Tunderclap También ha sido lanzado Viene la avalancha Cuidado Espectacular la entrada Bill y Bing Blackpink Tiene un cofrecito De 100 Amigos míos La gente que quiera ganar monedas Ahí está Cuidado con Sacred Ojito El daño Miércoles El daño hermano No hay evasión No hay evasión No le importa nada Costa Bill Cuidado con Sacred Le viene el criticazo Tal vez la extra guerrilla Era simplemente una trampa La atraparon Está golpeando Parker Pero tiene buena cantidad De armadura Ojito Se empieza a replegar Quiere golpear También quiere un poco más de acción Se empiezan a retirar Los chicos De Team Vascas Entraba Slatens Cuidado Compromete bastante Lina También está en la bolsa Double kill para Costa Bill Esa espada está llena de sangre Y ahora van por Sacred Cuidado El pobre Breuling De tierra Va a caer Creo que sí Pero se escapó Con quien Con los otros dos Breulings Ojo con Yadomi Pone El Power Cog Anticipa también Intentaba lanzar El La disrupción Lo va a encontrar Yadomi Te descargas Ojito Oh el daño que está ejerciendo Slatens Espectacular Realmente Impresionante El Tiny Illich A ver Ojo Costa Bill Muy agresivo Sacred otra vez Ponen la pipa encima También por si acaso Illich Aún queda también La inmortalidad Atraparon a Costa Bill Veamos Cuidado Si ese teo es bastante bueno Mientras se tapa Parker ¿Qué pasó mi hermano? Se compromete bastante Anticipa que lo canta amigos Se terminó Se acabó Se acabó Se acabó GG Kuyes y Sports Se lleva La victoria El equipo de sueste asiático Que quedó eliminado Era Execration Execration Puff Yo quería que se agarren Esos dos Esos dos Tendrían que habilitar Cuidado en la parte de abajo Costa Bill Ojo con el Trump Está muerto Tienes Fortune Uy cuidado Ojo que está llegando también Illich Pone Corswhip Hazel que el gotito Pone también Stormhammer Salmona grande A probar Donde te vas le dice Y ahora van a ir por MJC Flaming Lazo directamente de Adobe Van a ir por el Oracle Creo que sí Queda atropelladísimo Está en la bolsa Dos bajas De la parte inferior Yo duro más Dicen La Marcy A ver Huasca Cuidado Van por Illich Esto puede ser interesante También se va a lanzar la bestia Flaming Lazo de parte de Adobe Consigue la baja de MJC Muy buena baja Requiem Suos de Parzal Slatens también Cuidado Con C Lo van a frenar A la bestia Termina por mandarla A volar Uno a uno Ahí da y veo Por parte del equipo de Huasca Cuidado con Ace En la parte de arriba No se dan cuenta Que está Cerrica Pero van a ir Por quien va a ser Tiny ¿Qué pasó con Mago? Muy adelantado Mago No lo pueden sacar Tampoco hay force Cuidado Lo manda para atrás El tossback Interesante Viene la avalancha Intenta plantarse Consigue la kill de Marcy Pero también creo que Que se compromete Mago Está en la bolsa Maguito Si Huasca consigue una buena decisión Va a ganar fácilmente Lo venga Lo he vuelto mal parado Lo encontraron Cuidado con la falsa promesa También Knight Se quiere plantar Activa también Requiem Suos de la muerte Anticipan Ojito Que intentaba también Entrar a la bestia Desaparece Yadomi Intentan otra vez Cuidado Lo frenan a la bestia También Saker El daño es bastante elevado Illich va a ser Creo que Como meta la vida Justamente con Parker Desaparece Costa Pero se compra directamente Para volver a la batalla Le da un poco más Distancia de vida Saker Cuidado con Slatens Está en la bolsa Pero también muere él Si sacrifica Cuidado con Illich O frenan en seco Oh Lanzaba el front to center Pero no es bueno Ojo Son 3-4 bajas en total El equipo de Huasca Responde Panda Ya golpea también Parker Anticipa a Illich Donde está la combinación Entraba también Knight Cuidado Prepara también Requiem Suos de la muerte Esta le puede salir Pero las BKB son bastante buenas Cuidado Va a desaparecer Knight Sin la bolsa Muere también Es larga Son dos bajas en contra Del equipo de Kuya Cuidado Ojo que tiene también todavía El ultimate Tiene flamidazo Yadomi se compra Illich para volver a la batalla Saca el shot Logra retenerlo a Matthew Solamente con el creep Se llevan a tier 3 Va a entrar otra vez Mago Viene el tossback Cuidado No le sale No le sale el tossback Se queda comprometido Mago también Ojito Flamidazo Van a ir por el estado fino Frenan en seco También lanzaba Fortune Sende Limpia pero Yadomi compromete la vida Retrocede Huasca O tal vez Van a entrar por la parte Tercero Esto es bueno Esto es bonito Cuidado con el equipo de Kuya Se van a lanzar por la parte derecha Viene la combinación De la muerte No le dejan utilizar el ultimate Directamente Pobre De Shadow Fiend Lo están reteniendo de buena manera Perfecto El stun La cadena es bastante interesante Cuidado Requiem Va por la bestia Va por Sacred El daño es elevado Illich que cae en el embate En la parte de arriba Dos bajas del equipo de Huasca También se compra El SPN Se compra también Darmago Va a volver a la batalla Parker se quedó solo Costable tiene que salir Del rango de peligro Aunque tiene también La inmortalidad Desaparece Shadow Fiend Yadomi consigue la doble baja En la parte de arriba También cuidado con MJZ Responde Pero ojo A que costo Gastaron dos Buybacks También el equipo de Huasca Viene la marca Sobre Yadomi Illich puede conseguir algo más Retrocede con el Firefly Cuidado Va a entrar Slatens Atención ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Slatens No te lo creo Solamente por una runa Lo atraparon Pulverizar encima Focus Fire De parte también de Costa Veamos a quien descuentan Descuentan algo Tito Mientras también pierde La primera vida ¿Dónde está el equipo? Tiene que llegar Illich también Cerca Se compra también la Mars Y vuelve Knight Cuidado con Parker Ya no tiene la BKB Van a atrapar a Illich también Cerca Sacred Cerca también MJZ Ignoran simplemente Ventanora Que el BKB Utilizado por parte De Parker Retrocede con mucho respeto También Ojito con Sacred Llegaba también Knight Intención de persecución Viene Illich Consigue también encima Shackleshot Logra conectar de buena manera Van a ir por la bestia Van a ir por la bestia Viene el timeo El dispo Tal vez cuidado Pulverizar de parte de Sacred Logran frenarle en ciclo Mandan para atrás Y Sacred en la bolsa No quieren buybacks Y ahora mismo Todavía tiene la línea presionada El equipo de Huasca En la parte de medio Cuidado Ojo Ya se revela Illich Puede anticipar Van por el Goto Que había comprometido Justamente el buyback Cuidado con la avalancha También seteo de parte de Mago No hay todavía No hay stun Entraba Es de Slate Muy bueno No tiene buyback tampoco El Gotito Pulverizar sobre Illich Es buena baja tal vez Cuidado con Parker Sigue golpeando Prende la BKB Pone la falsa promesa Mientras Mago también Flaminglazo de parte de quien Sobre Costa Bill También Yadomi consigue Ojo Desaparece Costa Bill Buyback rápidamente Y ahora van por quien Van por MJZ Woodot está en la bolsa Double kill Mega kill para Parker No se puede comprar el Oracle Y aquí se dificulta Las cosas Para Cuyis Mago Prende la BKB Cuidado Ya lo baitearon Van ir por Slatems Viene la avalancha Oh oh Esto está peligroso Esto está peligroso Viene el Trouble El daño es muy bueno Triple kill No esto aquí parece que se va a terminar Van ir por el siguiente Que va a ser Costa Bill También intenta ir por Parker Cuidado con el daño Puede ser interesante Viene Knight de Zamboy En la bolsa también Hace un buyback Ultra kill para Parker Cuidado Ojo que se viene Rampey también Lo van a dejar Y aquí Slatems Ya lo acepta No quiere más No va más No va más Se terminó amigo Y Tim Aguasca Se lleva la victoria 500 goles al día A mi me dijeron Si Por partida ¿Por qué crees que no está Y es vivo Bienvenidos A la tierra de los ancestros El defense of the ancient En esta última partida De la última serie Del día de hoy Tenemos agresión Knight Cuidado que el triángulo Va a morir el Tiny Ojo El Tiny creo que está en la bolsa Consigue Parker también La baja Muere Tiny Y ahora si continuamos Sin la facción De los Raiden Se encuentra Crystal Maiden Del señor MDC Woodo Tita Si o sea ya no es tan Antes buscabas digamos El Antes si o si De todas tenerlo Para el minuto Claro Ahí parece Para que gire justamente Las clips Cuidado con Parker Va a aguantar el embate Cuidado Se queda con las ganas El equipo De cuyas Van a ir ahora Por el soporte Muere Knight Y va por el siguiente También Dos bajas Ojo 5 a 0 En el marcador Esto huele bastante mal Van a ir por Por Illich y Adomi Ahí consigue Tal vez el Dispose En un momento más Lo manda para atrás Double kill 6 a 0 Ahí llega Slatems Tal vez lo pueden matar Se me gustaban Algunas cosas Del Dota 1 Sus animacióncinas Cuando sacaba Sagarim Cepter Y demás Cuidado Remound Spouse El Dragontail Ha muerto Costabile Ahí te pese respuesta Prepara también Rathen Técnum Souls Intenta mitigarlos También los reyes Son bastante buenos Llega también Cuidado con Knight Consigue tal vez El daño Por ahí el Toss Lo manda para atrás Cuidado con Dark Mago Sigue aguantando bastante Resiste muchísimo Pero el daño mágico Es suficiente De Slatems Van a matar al Dragón Bonito Y a Domi Perfecto Cuidado La secuencia hermosa Va a desaparecer También Knight Está en la bolsa Dos bajas Bonito Rebound ahí De Domi Y nos estábamos Cagando Porque no había Cómo pagar Y ganaron Pero al final Al final ganamos Y no sé cómo Illich Vuelve a replicar Cuidado Zagre También ya gastó El Ravage Intenta retirarse Cuidado con Parker Creo que tiene Luzel Bim Lo ofrenda en seco Un poquito más Y consigue el Anchor Smash Zagre 3 a 4 En el marcador Todos los días Sí Siempre hay un enfermo Que juega 12 horas al día Hay A Domi Uy Eclipse de luna Costa Cuidado con el Dami También está llegando MJ Sí El Rekker of Souls También de Parcer Slatems Van a ir por Parker Cuidado con el señor Parker Va a aguantar bastante También con el Papi De la regeneración 3 por 1 El intercambio Vuelve a replicar Illich Rebound Consigue Yadomi De la bolsa Double kill Mega kill Para Yadomi Van a ir por Slatems También Está muerto Slatems Team Wipe A favor Del equipo de Team Waska Oye nada raro Que esto va a terminar Como la gente dijo Dragon Tail Van a ir por Illich Buena secuencia Qué bonito el timing Del equipo de Waska Dios mío Veamos si se aguanta No aguanta Lamentablemente Illich También Rekker of Souls De parte De Slatems De la BKB Es un bonito Cuidado con el daño Dios mío Parker Aguanta todavía Ravax De parte de Zácred Ahora si Viene Eclipse de Luna Ojo con Illich Va a ir por Daivac Oh no te lo creo Era Baivac Y se ha ido directamente A la muerte Cerca a Naito Manda para atrás Amigo Cuidado con ese Wall of Replica Tiene que tener cautela El equipo de Waska Cuidado con los Reyes También de parte de Slatems Consigue la presión Sobre Darmago Otra vez Se metió Porque se metió Amigo El Wall of Replica Tiene que salir Darmago Waska consigue La presión Solamente pero De los héroes Y nueve objetivos Muere Dragon Knight Y Luna No puede salir Prende también El Ultimate Directamente Costabile Está en el mano a mano Veamos que pasa Por ahí Cuidado Con esa Lunar Orbit Van a ir por Slatems Va a caer también Muere Shadow Finder Van por la Tier 3 Van por el 7 de Barracas Ahora Rebound Consigue Yadomi También con la baja De Naito 3 kills Ya esto se terminó Amigo Panda Me da risa El tip de Desastre de Slatems Porque son El mismo clan Ellos Ah En Bunten Cuando estábamos Con Slatems Era el clan De los enanos Versus el clan De los gordos Ala Clan todavía Claro Porque éramos Dos grupos Ya se terminó Pandita Ni modo Se terminó Vamos Sven Rampage Vamos Costa Bile No te rindas Vamos El turn de Parker ¿Qué va a hacer? Ah ya acabó Ya está Se terminó amigos Cuando creíamos Que iba a ser Una partida más interesante Es prácticamente La más rápida Uy cuidado Le van a quitar la primera vida A Parker Retrocede Pone el Glimmer El dragón Dark Mago Van por el Ancestro Stun de parte de El dragón Super Tiny También prepara Slatems Prende la beca Va a intentar matar La vida Le quitó la vida Justamente Cuidado con Parker Ahí está el timing De la muerte Debería impactar 1-2 Pero Van por el Ancestro Justamente Dark Mago Termina Y GG Se ríe Yadomi Jaja Dice Y Muasca Se lleva amigos La victoria ¿Por qué? Está bien Pues se ha reído Yadomi ¿Habría mecha? Hay mecha Ahí creo Por eso Yo voy a preguntar 3-3 Ajá 2-2 3-3 2-2